No podemos dejar de hablar de esto, del rol de las pantallas en el desarrollo infantil. Y hay que saber que el cerebro de un niño se estimula con luz, sonido y movimiento. Con luz, sonido y movimiento, que es justamente lo que me ofrece la pantalla. Si yo quiero que mi hijo preste atención a algo que no tenga luz, sonido y movimiento, como una conversación, como su profesor hablando, que tenga la capacidad de espera cuando está esperando en la sala del médico, no puedo calmarlo siempre con luz, sonido y movimiento, porque esto también empieza a pasar. De repente estamos ante una situación difícil con nuestros hijos y bueno, mira los dibujitos. Entonces ahí lo que estoy haciendo es que él aprenda mecanismos de autorregulación con luz, sonido y movimiento, que no es la vida real. Eso no es la vida real. Entonces tenemos ahí una responsabilidad enorme. No digo no le pongamos pantallas porque también esto, la sociedad, la convivencia, los amiguitos que traen de repente un montón de situaciones, de juegos, pero pongámoslo con límites. Tiene que haber un límite que se cumpla. Esto que hablábamos antes. Este tiempo, 20 minutos, cuando se corta, se corta. Y no hay vuelta atrás de eso, ¿no? Pero nosotros también tenemos que cortar porque muchas veces... Estamos nosotros. Estamos nosotros en paralelo con esto, con el otro. Entonces decís, bueno, un ratito más, un ratito más. Y después lo que te encontrás es una gran situación de desregulación porque los chicos quedan con el cerebro muy desregulado. O sea, lo que está pasando ahí hormonalmente es un montón. Y nos falta acompañamiento a eso. Saberlos bajar y saber compensar con la vida real, con la naturaleza. Bueno, todo comienza con nosotros, de alguna manera. Siempre. Nosotros cuando traemos a los chicos del cole, tenemos nuestro momento de tomar unos mates, charlar. Y también es una manera... Y hasta te digo más, lo ponemos en práctica con la alimentación. ¿Para qué harinas? ¿Para qué azúcares en ese momento? También está bueno tener nuestros momentos a donde disfrutar un vaso de agua, de unos mates que es amargo. Sí, sí. Uy, se me me cayó el cerebro. Voy a levantar. Pobre mi cerebro. ¡Mi vicio! ¡Mi vicio! Pero, claro, comienza por nosotros. Comienza por nosotros. Ahora, también pienso en quizás no poner tanto el foco en no estas cosas para los chicos. Y sí poner el foco en sí mirar tales otras cosas. Ir a la plaza, jugar a la pelota allá, jugar un juego de mesa o jugar con los bloques, jugar a la escondida. Es que en los primeros años de vida lo van a preferir siempre eso. Vos sos un chico de 3, 4, 5 años. Le decís, vamos a la plaza, jugamos a las escondidas, armamos un rompecabeza o le das la tele. Vas a elegir todo lo otro. Vas a elegir lo que tenga la interacción, lo que lleve el movimiento del cuerpo, lo que lleve un desafío. Después se terminan sobreadaptando y nos encontramos con mamás, papás que me dicen, mi hijo tiene 10 y no lo puedo sacar de la habitación estas 8 horas con el Roblox. Pero eso por no tener límites. Claro, que pasó antes, ¿no? Porque llega un momento que esto, los chicos se sobreadaptan, dicen, ok, esta es mi realidad, ¿qué es lo mejor que tengo en este día? Y bueno, es eso. Y ahí están. Y aparte con todos los riesgos que también tienen las pantallas, ¿no? Porque después viene como el lado B, que es cuando empiezan a jugar en línea, ¿quién está del otro lado? ¿Qué conversaciones se empiezan a iniciar cuando son más grandes? O sea, ya saliendo de lo que me pasa cerebralmente, hormonalmente, que es un montón, y todo lo que dejo de hacer por estar haciendo eso, después tenemos el tema de la seguridad cibernética, de quién está del otro lado, de los encuentros. Es un tema muy complejo y que necesitamos educar un montón a nuestros hijos. O sea, hablar, ¿por qué no? Siempre esto, no te explico por qué. Porque hay un motivo y ellos necesitan saber que hay alguien que los está cuidando. Les da mucha seguridad. Y para que no se sienten